Hola amigos de Somos el Espectador, nosotros somos el equipo de Nieva y estamos muy agradecidos con los premios asumirte por esta nominación y por este premio a la Policomedia del año del 2016, a Guillermo Calderón, el dramaturgo y al director Alejandro Amélico. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes con este premio que independientemente de la obra es un esfuerzo hacer teatro en un país como México? Estamos muy contentos porque es una forma muy interesante de llegar a la gente, es una buena curva, la comedia, creo que es importante que estos temas se toquen ahora, la revolución que es algo que nos ha acompañado durante toda la historia pero también las revoluciones internas, no es un premio mío, es un premio que se lleva a quien escribió esta obra y nos haces palabras para poder compartir lo que nosotros también sentimos, es un premio que ha sido el director que supo acomodar las notas exactas en la grama para que todo se comprensionaron. Es un premio de la alineadora, del músico, de la coreógrafa, de la productora que fue la que hizo que todo esto se comprometiera en materia que no fuera nada más su sueño y de mis compañeros por decirlo tan divertido, es un premio de todos, del helénico que nos fue en el espacio, del ponca que nos convió, de los fundeadores que apoyaron un preciso de su cartera para que se también tuviera vida, es un premio de todos y también es un premio para que nos lleven este premio. Es importante también mencionarnos a todas las personas que hacen comedia que se preocupan porque este mundo sea un tema más grande.